Intro Intro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hijo de tu puta madre! El juego de Halo lo jugué un poquito y lo dejé. Ahorita soy muy tronco, la verdad. Yo lo jugué un poco más, pero... Pero pues también, ¿no crees que esté tan diestro en esto? ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no más le faltan unos tiros a este güey! ¡Ay, malote! ¡Neta, neta, neta, neta! ¡Qué pedo conmigo, eh! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Es para, es para! ¡Es para, es para, es para! ¡Es para, es para, es para! ¡Pero hay que aventarle la granada! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí está bien! ¡Uno! ¡Vamos por el otro! ¡Malote! ¡Malote está atrás de ti! ¡Chingada madre! ¡Ya lo vives! Ok, ya se unieron ¡Varios, man! ¡Ya, ya tenemos! ¡Ya vino la caballería! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Qué bien! Pensé que nos íbamos a morir tu y yo aquí solos Todo el rato Es que, en serio, somos unos... Unos nudes, güey, neta ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Malditos gotos! ¡Neta! ¡Son bien camperos estos cabrones! ¡Aparte de que tienen la espada y la chingada a los hijos de esos pinche mouses! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Nada! ¡Muérete! 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 ¡En serio! ¡Uff! ¡Fuck! ¡No! ¡Neta! ¡Qué! ¡Ah! ¡No! ¡Eso ya algo tronco, eh! ¡No! ¡La vamos a poner al título del video! ¡Somos los nudes! ¡Ahí va! 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 ¡Oye! ¡Me dejó sin piernas! ¡Ay! ¡Maldote! ¡Muérete! ¡No! ¡Por qué llega otro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuck! ¡Ahí está! 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 ¡ ¿Qué? ¡Oh! Vean las estadísticas, por favor ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Muéranse, mi perra! ¡El lado así! ¡Oh, fuck! No, me digas eso, en serio, en serio, en serio Malote, tenemos que mejorar, eh, en serio Ya vamos a grabar más, eh Malote, yo te ayudo, yo te ayudo, malote Neta, sabía, no sabía cómo controlarlo, eh, en serio Me olvidaba de los controles Te desacostumbras a jugar, la verdad Es que, si no lo juegas muy... seguido, no, la neta No, sí, es que todo esto es de práctica, y estos compas serán de pasar todo el día frente a esto Pero pregúntenle cuántas chicas se ligan al año, y seguramente no sabía que había mujeres en todo O sea, Malote, los estás creyendo frikis, ¿verdad? No, no, no los estoy creyendo, son frikis Ok, ok Ahorita me cayó un poco porque ocupaba concentración un poco más en el juego Sí, porque me dije que el volumen está muy alto acá en casa Ay, tuve que bajar un poquito No está bien, no está bien, para que no se... Ahí va, ahí va ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Descontrole, fuera Malote, en serio Tenemos que mejorar un poquito más en eso, eh Estos días que tenemos de Gol gratis O más bien para ti Tienes que mejorar mucho, Malote Sí, 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 tú me avisas cuando... Y tendremos otra preparación con Teneto 118 Malote, no veo nada, no puta madre, Malote Oye, hice 17, eh, no están muy mal Ok, estamos jugando Rey de la Colina A ver qué tal nos va, Malote Bien, echemos de ganas, ahora somos el equipo rojo Ok, esperemos que nos dé suerte eso, Malote Perfecto Verás que este modo de juego es muy diferente, eh Te une un compañero Pero no voy a subir a la Banshee y a ver qué pasa ¡Ay! ¡Ay Dios! Es lo mismo Controla la Colina ¡Ay Dios! Hola, Malote ¡Malote soy yo, wey! Ah Perdón Sí, Malote Vámonos juntos ¿Por qué soy yo? ¡Uy, fuck! ¿En serio? Toma ¿Es en serio? ¿En serio? Maldito ¿En serio? ¿En serio que ahorita con los vehículos, con las armas, en serio, estoy muy, 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 pero muy desafino, eh? O sea ¡Estás campeando! ¿Estás campeando? Estamos agarrando un vehículo todo terreno ¡Hasta! Toma Ok, este modo de juego se trata, Malote, de... Pues el ser, el ser, el ser capturar las, las colinas en sí, entonces, no te fijes mucho por, por los vehículos y mejor, trata de unirte a los puntos Ok, ok, y aquí ya tengo 10 puntos, creo ¡Uy, fuck! Neta, 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 ¿qué estoy? Perdiste, liderado Bien, no, en serio Te llegaron por más ¡Uy! ¡Captura! Me agarraron como el tiro de Santa Culia, Néstor ¡Ahí está! Yo me lo chingo aquí todos Bueno Casi Nueva colina disponible ¡Corre, corre, corre, a defender! ¿Ya tomaron la colina? ¡Ya, los, los azules ya! ¡Ay, demonios! ¡Bueno! Mi plano funcionó como yo quería A ver, aquí traigo un arma que parece que nos puede ayudar, espero, y sirva de algo Creo que todavía pudimos hacer algo ¡Uy! ¡¿Cómo se va a volar?! ¡¿Cómo se va a volar?! ¡¿Cómo se va a volar?! Aquí voy, pero parece que alguien... ¡¿Cómo se va a volar?! ¡¿Qué me han hecho? ¡¿Qué tanto me han hecho para aquí?! ¡¿Qué tanto me han hecho para mí?! ¡¿Qué tanto me han hecho para mí?! ¡¿Qué tanto me han hecho para ti?! No, los rojos, los rojos Ah, uff, que alivio Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ahí está Bien, ahora me voy a subir a mi lindo robotcito Corre malote, mátalo, mátalo Me está madreando el cabrón Toma Que bien, ahí están Otro azul menos de cual preocuparnos Neta Corre malote, esos, esos son Aquí voy, aquí voy ¿Qué pasó? Es todo malote Están matando, dios mío Ahí no, neto, neto Están bien Con tal de que hayan matado al otro, vale la pena Nivel experto campeando noob Con todo lo que da, eh Jajaja Ahí vamos En serio En serio Corre malote ¿Qué es posible ahorita, ahorita? Ay no Me emboscaron O sea, niña malote Jajaja Ay no ¿Qué es eso? Que le quería dar un toque femenino al video Si claro Si claro Maldición Ay cállate Ok, vamos ganando malote, eso es lo bueno, ok No importa que seas gay Este equipo ya está funcionando más, ya nos equilibraron un poco más con jugadores más experimentados Tienes la colina Tienes la colina Tienes la colina Ah si, mi compa Pua Estáis disparando mientras yo condujo Ah Cachazo Maldito Pero, ya nos estampamos A ver, bájate, wey La acción, bien ¿Cómo? ¿Cómo se hacía esto? Ahí está, ya Ahí está Ya jugué, neto, ayudarte Mátelo al puto Cachazo ¿Dónde está? Colina tomada Ay, ¿la agarraron ellos? Saben ¡Tomen, biches! Ya lo vi, ya lo vi Colina tomada Compañero Ahí está, uno menos Cachazo ¡Muerte! ¡Es en serio! Ok, 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 ok Ay, cabrón Está muy intenso esto, eh ¿En serio? Ya me estoy cansando de los dedos, neto Ya me estoy cansando de los dedos, neto ¡Es en serio! Recarga, maldito Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Controla la colina Ah, me disparó Quedan cinco minutos Colina movida ¿Quién es la colina? Muérete ¿Quién es la colina? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Malote, protege a un lado, por favor No Buscarme en el T3 Ok, wey Las X aquí, eso quiere decir que lo anda mal, así que... No Es en serio Ok Ok Joder, mi propio equipo me bajó ¿Qué onda? Hola En serio, tu weighed, con misplicas bien Uy Venga, malo, te si se puede Vamos a capturar la F Desde aquí voy a disparar un poco mejor Ay Dios Es en serio Ok, campo ¿Se oye fuerte, claro, Héctor? Si, si Eso no hay ningún problema por ahorita Ok, ya me había preocupado Ok Eso es pero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si, malote, eres muy malo para conducir Nunca me vas a llevar a la prepa Ya sé Creo que estoy aquí para disparar, ¿eh? La verdad es que no es muy bueno Ah, llegamos ganando por mí Sí, claro Colina tomada Controla la colina Uy ¿Es en serio? Es que Ay, no Ay Dios, ay Dios Hola Ay, güey, me siento como Rambo Estoy pasando entre las palas Ahí va Ah, una explosión Ok, ocupo algo más fuerte ¿Qué tal vamos? Eh, parece que bien Vamos ganando Corre a capturar Está algo intenso estas partidas, ¿eh? La verdad es que No paras A ese compa Tienes la colina Colina disputada Es en serio No lo vi ni cuando llegó el cabrón No Voy a irnos a matar Pégatela 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 Sin serio Pégatela Pégatela ¿Qué están cubriendo, eh? Me están disparando Y disparando por la espalda Es que los cabrones Son muy camperos, ¿eh? Y ya van ganando, malote Ah, no manches Nos remontaron rápido Nos confiamos ¿Es en serio? Jajaja Ahí está Venga, malote No nos están ganando por mucho Pero hay que Hay que dominar Ya tenemos tiempo Y podemos ganarles Mátalo, 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 mátalo Seguido, seguido, seguido Se está disparando Se está disparando Ah Vale, shit No, malote También vamos a perder esta Uy No manches Nos ganaron Vale, shit ¿Es en serio? No 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 Que malote Nos ganaron una vez más No De modo Es que ese El MET si sabe que Y no fue por mucho Fueron por 20 Es que si fue un Puto pedo Al principio, eh Neto Estamos jugando SWAT Estamos jugando SWAT What the fuck M, ¿tú eres de mi equipo o eres rival? No, soy de tu equipo, güey Ah, bueno Si sabes cómo se juega a SWAT, ¿no? Tienes que darle a la cabeza, güey ¿A la cabeza? Sí, a la cabeza Perfecto Hola, amiguito, campero Directo y a la cabeza, malote Quiero apuntarles, pero cada vez que Estoy cerca, me disparan Ahí está, malote, no es nada difícil, malote Caray Ahí se se esconden las pepas Uy, casi me matan, ¿eh? Perdí Malote, va uno por ti Malote, te estoy diciendo, cabrón Este cabrón está dando un FIRE, ¿eh? Tómala Ya llevo matanza, güey Ahí verás Ah, me mató Oh, este hijo de perra Aguas 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 ¡Qué chica, perro! ¡Toma la leche! ¡Postias, tío! Jejeje Qué malote Ahí, güey Oh Franco tiró, tío Franco tiró, tío Arre, pues Estamos ganando por 100 puntos Toma 110 puntos Copiáralos Queda mucho tiempo ¡Ay, no! ¡Órale! ¡A los dos! ¡A los dos, cabrón! Mano hábil, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Me estoy trolleando ¡Woo! ¿Es en serio? Me mató ¡Quién! ¡Ah! ¡Mira, chingos! ¡Qué chingos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está atrás! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es en serio! El último recurso es el cacheo, ¿eh? Nada Yo voy a matar a uno antes de que llegara yo ¿Qué hizo el área? ¡Ah! Destina ¡Es en serio! ¡Qué campero es este! ¡No, neta! ¡Qué cachero es este, güey! ¡Eh! ¡Qué eligió! ¡Qué está leyendo al Netofa! ¡Mándame! ¡No, me mató! ¡Están alcanzando! ¡Ya se están acercando! ¡Güey! ¡Se nos están alcanzando, eh! ¡Athum! ¡Se nos acercando! ¡Si nos acaban dos! ¡Si nos vamos a... a campear aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Si nos vamos a cambiar aquí? ¡Ah! ¡Ah! Wey se nos estan acercando muy rapido eh Un puntaje, tenemos que ganar esta partida Hay que cortar distancia no, pues hay que ganarla Ah Ah no, es en serio 7 puntos Vamos con King Bien Fui instinto pero bien Otro, bien Puros golpes Bien A puros golpes los estoy matando Es que esa táctica la estoy utilizando mucho Malote, te va, te va uno A uno, a uno, a uno Por donde, por donde No se por que lado, pero por ahí va Ah Ah, esto es así Tengo que subir A uno, a uno, a uno A uno, a uno, a uno A uno, a uno Algo A uno ¡En serio! ¡Ey! ¡Mátalo! Ya, regué Te hice malote, te estoy diciendo mátalo Alguien me mató desde lejos Muerte de victoria, güey Fin del juego, victoria Ahí está A huevo Ese güey, no manches 27, se echó Es que estas partidas son más rápidas, malote Es más bonito Ok Ponte, ponte acá, mene, corre Ay cabrón, te estás laggeando Elimina al equipo enemigo Bueno muy youtubers, hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado la presencia del lado del malote Espero que les haya gustado Y como les digo, estaremos leyendo más videos Si es que el malote se compra una membresía gold Porque yo le paso una cuenta a gold Porque el maldito es pobre, ¿verdad malote? Cállate que me querías mandar a la India Para hacer una cuenta de gold Güey, que no te me quería mandar a la India Pero es que así es el procedimiento Ok, ok, despídete malote por favor Muy bien Bueno amigos youtuberos, hasta aquí mi presencia Los dejo con Deneto Y adiós malote Muchas palabras Deneto118 y malote fuera M7 3 6 6 Gracias.